En estos momentos, señoras y señores, se enciende la máquina M600GOS, la cual imprimirá precisamente los más de 317 millones de boletas que habrán de utilizarse en este proceso electoral federal. Una vez encendidas las presiones, y en estos momentos, ustedes pueden ver, señoras y señores, que se está imprimiendo la historia de la democracia de México, la historia precisamente a través de la impresión de la boleta electoral. Y aparece la impresión de la boleta electoral federal de presidencia, de la elección de presidencia 2023-2024. Fuerte el aplauso para este hecho histórico que hoy se escribe en la historia de la democracia en México. Y en este momento, la licenciada Guadalupe Tadej, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, da su visto bueno a través de su rúbrica en este pliego de ocho tantos, para que así se continúe con la producción de más de 317 millones de boletas de la elección de presidente de la República, senadores y diputaciones federales. imprimen sus placas precisamente para hecho histórico y pido al público respetuoso nos brinde un fuerte aplauso para este hecho histórico que hoy se vive en la democracia de México, la impresión de la boleta presidencial para el proceso electoral 2024. Es así como se da muestra de la capacidad de producción de talleres gráficos de México en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.